Y seguimos acá en el último tramo de día a día con el gran JC, ¿cómo anda? Pero ¿cómo le va? ¿Cómo está? Feliz cumpleaños. Pero muchas gracias, muchas gracias. ¿Sopló la vela? Todavía no, un poquito más tarde. Un poquito me espera ahí la torta y la vela. ¿Y cuántas velitas serían? Una, yo siempre pongo una porque es lo importante. ¿En años? En años son más de 30, son más de 30. Menos que los suyos, pero más que los de ángeles. Menos que los míos, menos que los míos seguro. Voló el hormigón. Voló el hormigón por ahí. El hormigón. Cuéntenme. Me gusta, como ingeniero me gusta. Si me quiere un cumpleaños sólido, hormigón oriental. ¿Qué lo tiene? En todas las versiones. En la versión de la casa que estamos viendo. Muy linda por otra parte. Sí, la verdad, un diseño precioso. Hay estándar o el modelo que quiera. Se la ve sólida además. Después, tenés la posibilidad a 900 y pocos dólares llamando a este teléfono o yendo al showroom ahí en el kilómetro 48, 100 de la ruta intervaniaria. Encontrarte con todo un muestrario de parrilleros, como vimos, de garajes tan útiles en las casas si están necesarios. Y todo tipo de casa, reitero, con un muy buen precio, con todo incluido, para el metro cuadrado en hormigón oriental. Está bueno, me encanta. Voy a ver si lo adopto de paseo de fin de semana. ¿Vio que es lindo el fin de semana? Hay como las barracas, las cosas. Está lindo ir. Aparte, en un rato te atienden bien, te dan todo. Toda la estructura, el tiempo, lo que gastás, lo que invertís, el tiempo que te lleva, es muy rápido. O sea, desde el momento que vos planificás al momento que termina la obra, es muy rápido. Bueno, bien ahí con hormigón oriental. Vámonos a Peñarol ahora. Nos vamos a Peñarol con un partido de muchísima polémica, con un partido que gana Danubio por 1 a 0. Con este gol donde duerme la siesta Peñarol al sol, se quedan todos, tiro de esquina. May define. Pero antes, y en el antes está la polémica, dos goles que generaron muchísimo. Podemos ir a verlos. El primero... ¿Están todos de amarillo los de Peñarol? Sí, pantalones y medias amarillas por similitud de mitad hacia abajo con Danubio. Gol de Abel Hernández. Y acá empieza la historia que Peñarol reclama, se siente perjudicado, siente que esto no es nuevo. El VAR traza estas líneas que ni en el primero ni en el segundo queda muy claro. Yo hoy decía lo mismo ahora que se está presentando. En este momento, ¿no? Se está presentando en la asociación Guayapur el nuevo cuerpo de neutrales con Alonso a la cabeza y que tanto promocionaron la plata que le va a dar la Conmebol, no sé a cambio de qué, pero para pagarle a los clubes, simplemente con el propósito de que no firmen contrato adelantado con Tempil. En ese enfrentamiento que viene de Domínguez y Casal y de la Aup con Tempil. Ya que le piden, no sé si los clubes lo van a aceptar o no, pero ya que están pidiendo plata y viene plata dulce para esto, sería bueno cambiar el procedimiento de la utilización del VAR y tener herramientas que sean más acorde a lo que se hace internacionalmente, ya que la plata viene freca, que venga para algo que se necesita para poder impartir justicia como corresponde. Lo cierto, después de este paréntesis que hice, lo cierto es que este gol que vimos, el primero, de repente puede tener la interpretación de lo que recién observábamos, que menos se va el hombre que está adelantado o supuestamente adelantado hacia atrás y puede con el movimiento obstaculizar el salto del Zaguerón que por detrás entra medio metro por detrás y le saca una cabeza de ventaja a Abel Hernández. Este segundo, sí, no lo entiendo, lo miro, lo repaso, cada vez es menos ossa y cada vez las líneas me dan menos seguridad y después la incidencia acá no la comparto con un buen árbitro, que lo es Silvera, pero que va a otra vez salvar, otra vez los mismos protagonistas. Acá, la verdad, ni el acercamiento ni la línea se entienden y este toque mínimo, reitero, si se entiende que falta, Ferreira que lo tiene de frente, lo hubiera cobrado, terminaba la jugada, lo deja seguir y cuando lo va a ver a la televisión, interpreta que ese movimiento, ese contacto pequeño incide en el desarrollo de la jugada. No comparto esa interpretación y para mí está mal anulado el gol, creo que para la mayoría. De ahí en más, para no hablar de todo lo que ya hemos dicho y saben que manejo de que lo de Ferreira, lo del VAR, los errores de los árbitros, es una punta más, pero lo que genera desconfianza la forma de gobernar que está teniendo este Ejecutivo, con una división muy grande. Lo que sí digo a modo de información, primero la reunión de la dirigencia de Peñarol, después la reunión de la dirigencia de Peñarol con Tegaldi, que ya no está, porque Peñarol no está en el Consejo Ejecutivo, con Alonso. Peñarol pide movimientos de piezas y pide la renuncia de Deleón, que es el responsable de los arbitrajes. Otra vez más, le dijo, palabra más, palabra menos, Alonso es hombre mío de León, no lo toco, no lo muevo, por lo tanto el enfrentamiento, lejos de frenarse, está cada vez más distante. Eso por lo menos de Peñarol. Nos vamos volando a Nacional. Nacional, que tuvo una chance, que tuvo una oportunidad y que la desaprovechó, y era la segunda vez que le pasa a lo largo del campeonato. Podía quedar primero en la tabla anual, porque Peñarol había perdido, y Nacional si ganaba lo superaba. Gol de Monseglio para el 1-0, 26 minutos, primera llegada a fondo de Nacional. Mejor momento de Nacional hasta el final del primer tiempo, pero salida mala dichazo, gol. Y en ese gol, ahí lo tienen, Racing empate, se va al descanso, Racing mejora en el segundo tiempo, y aunque hay un golazo, este, otra vez, miren cómo le pega Jonathan Rodríguez, dónde la clava, dónde la pone, golazo. Nacional, nunca jugó bien en el segundo tiempo, fue torpe con la pelota, no estuvo metido en el partido, y otra vez de arriba le ganan a una defensa y un arquero que estuvo flojo, lo de la defensa no es nuevo, lo del arquero sí, porque Hichazo ayer debutaba, es muy buen arquero Hichazo, pero ayer no arrancó bien en el arco de Nacional, empata 2-2 Nacional, y eso lo deja segundo en la tabla anual. No se enoje conmigo que es mi cumple, pero nos vamos al compacto de goles, porque estamos a las corridas. Me dejó torta, ¿no? ¿Eh? ¿Me dejó torta? En el control hay torta. ¡Wow! Ah, y ahora me demora 10 minutos en el compacto de goles. Es muy difícil que el control me hayan dejado. Pero vayamos al compacto de goles con un defensor que crece en fútbol y en la tabla. Wander de atrás se quedó con un enorme triunfo ante la luz en la noche del viernes en el Palermo. Rollón de penal abría la cuenta para el merengue de Aires Puros a los 34. Atención porque llega esta jugada de Rollón, el toque de Aníbal Hernández, y era el segundo para el equipo de Nacho Payas, que ganaba 2-0, pero cambios del Chapita Blanco dieron vuelta a la historia. Atención porque viene el autogol de Santiago Carrera. Es cierto que Juan Acosta le pega, pero salía la pelota desviada. Da en el número 4 y se configura el 2-1 en el partido. Facundo Milán, en la primera pelota que toca. Vean cómo la deja pasar Pais. Gol de Milán a los 33 del segundo tiempo. Y atención porque esto que llega es un verdadero golazo. Nicolás Albaracín, ¿cómo le pega? ¿Dónde la coloca? Golazo. Wander 3, la luz 2 por esta quinta jornada del torneo intermedio. Cerro se hizo fuerte en el trócoli y le ganó a Liverpool 1-0 con el gol de Lucas Franco en el minuto 9 del segundo tiempo. Vamos a Luvilla para ver un partido muy importante que resuelve cerro largo a su favor frente a Fénix. 2-1 con el 1-0 de Mauro Brasil. A los 45, Brian González va a llegar ante el buen pase del Chiqui Villar y la definición del hermano del cepillo para el 2-0. Pero Félix iba a encontrar una muy buena jugada con Sebastián da Silva y Ocampo. La devolución para el número 30, golazo de Fénix que no le alcanzó. Ganó el Arachán en su estadio del Uvilla de Melo. Vamos a la victoria del Deportivo Maldonado frente a Plaza Colonia que está muy complicado en la tabla del descenso. Cristian Ebre abre la cuenta, es cierto, para el equipo Pata Blanca a los 3 minutos del primer tiempo. Y luego llega la reacción. Hat-trick de Claudio Paul Spinelli. A los 6, empata el partido. Va a llegar a los 36. El tiro de Darias y el rebote que favorece a Claudio Paul Spinelli. Y en el segundo tiempo, a los 6 del complemento, otra vez la jugada. Pique de Alfaro. Centro al segundo palo y el 3-1 para el Deportivo frente al Pata Blanca coloniense. Vamos a la victoria del Defensor Sporting con este golazo de Anderson Duarte frente a Boston River en el estadio Artigas. Bueno, hasta acá los goles. Defensor crece en una de las tablas. Liverpool tiene prácticamente en el intermedio la posibilidad muy clara de poder llegar a la final. Nacional lo aprovechó. Y en la tabla anual, Peñarol. A un punto queda Nacional y a dos puntos. Defensor, eso es lo más importante. Ahí, ahí, casi, casi. JC, muchas gracias. Disculpe, la pulón. ¿Usted vea que si voy a control? Golpeo. No, amigo, usted abra la puerta y pase. Capaz que la puerta está abierta. ¿Y qué puede haber? ¿Usted entre? Puede haber Notable de Limón, que es como mi versión de LemonPay, arroba lasportadejulio.ke. Y una delicia de coco y dulce de leche, que es una locura. Muy bien. Es una locura. Llegaré. La esperanza es lo último que se pierde. Nos vamos.